Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Aquí estoy con mi guitarra, un saludo muy sincero para toditos, toditos los cumpleañeros que están celebrando con alegría, que cumplen años en este día. Felicidades a todos los cumpleañeros que en cualquier parte nos están escuchando. A los que están en su casita, o en su carrito, o en el trabajito breteando. Felicidades, que se arde el vacilón, que saluda el Campeche y el Gordo regalón. Felicidades, que se arde el vacilón, que saluda el Campeche y el Gordo regalón. Oiga, ¿cómo estuvo el Zapriza este fin de semana? Yo le quiero decir algo, y se lo voy a decir muy sincero. Mucha gente anda diciendo en la calle que el Zapriza ganó por su hertero. Yo creo que no es así. Y la gente comentando, pues, para no hacer de arrebato. ¿Cómo sigue, pues, la cosa con el campeonato? Que el Zapriza ganó, que volvió a ganar. Y lo hizo muy bien, y le empezaron a festejar. Ay, ay, ay. Tres a dos, tres a dos. Quedó el partido y otra vez ganó. En el minuto noventa anotó. Otra vez hubo gol del equipo campeón. Pues la gente anda diciendo que ganaron por su hertero, pero no es un vacilón. Porque el Zapriza demostró la garra de campeón. Porque el Zapriza demostró su garra, su buena garra de campeón. Y la gente que critica, pues, la gente es habladora. El Zapriza lo que hizo es activar la Zapriora. Por eso es que le digo que no sean habladora. Que el Zapriza activó de nuevo la Zapriora. Y volvió a ganar. Tómenlos en cuenta. Que vuelven a ganar después del minuto noventa. Y volvieron a ganar. Y tómenlo en cuenta. Que volvieron a ganar después del minuto noventa. Pero ¿qué es lo que has visto vos, gordo? ¿No has visto vos que el Zapriza comienza perdiendo y termina ganando? Y eso sí es. No es un vacilón. Porque el equipo que comenzó ganando fue el equipo de Limón. Y eso sí es cierto. Y está confirmado. Dejaron ir el partido. Ah, porque se quedaron echados con par. Y el Zapriza iba como un tren. Y leí en los periódicos. Pues lo leo día a poquillo. Que Ronald González metió a jugar a unos carajillos. Que le dio resultado. Que los puso a jugar. Los chavalos se lucieron. Y empezaron a ganar. Qué buena cosa. Qué buena cosa. Llegó la hora. Llegó la hora. Porque el Zapriza activó la Zapriora. Y ahora sí. Gente habladora. Porque el Zapriza activó la Zapriora. Y me dijo un pajarito. Yo no sé si estoy bien. Pero dicen que el Machillo ganó el partido cien. El Machillo está contento. El Machillo está contento. No pregunten y me diga. El hombre sigue ganando con su equipo la liga. Está muy contento. Está para bien. Pues ya hizo historia. Llegó al partido cien. Pues ya hizo historia. Llegó al partido cien. Oiga. Que tenía día que no venía. Pues que estaba bien ocupado. Me salieron unos bretes. Allá por otro lado. Pero ya he regresado para armar el vacilón. Calentando su programa. Paranduleando con el gordo regalón. Pam, pam. Paranduleando con el gordo. 107.1 Espera.